Ahora voy al mercado a comprar unos fuchapos. Buenos días. ¿Tiene cacahotes? Sí. ¿Me da un kilo, por favor? Sí. Bueno. ¿Cuántos haces? De 10, por favor. 70. Gracias. Gracias, buenos días. 5 panes, por favor. Es como este de acá. Vamos a ver un paseo por el Parque Nacional. Vamos a ver. Veamos. Que daría por poderme meter ahorita al agua Se ve tan rico Se ve tan rico